En materia de salud, con el fin de garantizar el derecho a la salud en nuestro país, el año pasado, me pasan la primera por favor, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló el propósito es que en el año 2024, los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, operados y administrados por una institución de más estabilidad y fortaleza, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente, por favor. El pasado 2 de septiembre, con el Gabinete de Salud, el presidente López Obrador nos giró los siguientes encargos. Como objetivo general, federalizar los servicios de salud con el modelo IMSS-Bienestar para la población sin seguridad social y señaló también dos objetivos específicos. El primero, federalizar el sistema de salud y concentrar los recursos entregados a los estados. Mediante un proceso muy especial, el cual sería una acción desafortunada para esta transformación no cumplir la totalidad de la federalización, ya que hoy se mantiene un sistema mixto. En segundo lugar, dimensionar, diagnosticar, conocer el número de los beneficiarios que recibirán esta atención de servicios de calidad y gratuitos. Y para ello, realizar un diagnóstico de campo en el territorio sobre la infraestructura que nos permita determinar cobertura e inversiones. Y finalmente, en la siguiente lámina, por favor, el modelo a que se ha mencionado el señor presidente es necesario y consiste en fortalecer en principio el modelo de atención del IMSS-Bienestar en sus cuatro rubros principales. Primero, la infraestructura que consiste en modernizar, rehabilitar, equipar hospitales y centros de salud con la premisa de no hacer nada nuevo, ordenando la atención del primer nivel en principio, también el del segundo posteriormente, el estado en el que se encuentra el tiempo de ejecución de obras y recursos a invertir. En segundo, importante es el contar con el personal de salud, diseñar el esquema de contrataciones y todas aquellas acciones para transferir el personal al IMSS-Bienestar, una plantilla laboral, ubicación y vacantes. En tercer lugar, medicamentos y material de curación. Contar con ellos, con niveles de abasto y recetas surtidas en cada unidad de atención médica. Y finalmente, la regularización del personal, con lo cual se mejorarán las condiciones laborales de más de 87 mil trabajadores y trabajadoras contratadas, contratados con motivo de la pandemia, con la premisa también de antigüedad y desempeño laboral que tengan. Y como señaló el señor presidente, en el financiamiento que no hay límite, un incremento del presupuesto en materia de salud, organización, cuidado de los recursos, centralizando su ejercicio desde la federación con eficiencia, austeridad y honestidad. El maestro Zoe Robledo les presentará lo realizado en el estado de Tlaxcala, sentando las bases para la firma del convenio de hoy. Muchas gracias.